Y venga, porque yo le quiero recomendar a usted las mejores manos para su cabello y su maquillaje. Priscila Alvarado es la mejor opción en nuestra ciudad de Cuenca, ubicada en la calle Padre Aguirre 1115 y Lamar. Teléfono de pantalla para que usted llame, haga una cita y se dé ese cambio de look. Usted se merece cambio de vida, cambio de look y usted va a tener una mirada radiante con el maquillaje. Recuerde que puede llevarse a Priscila y a todo su equipo de trabajo a la comodidad de su hogar para que el día de la novia, el día de la boda, estén tranquilos, dedicados a lo que más importa. Y con las manos de Priscila, seguros de que la belleza va a estar ahí a flor de piel. Así es que pruebe con ella, Priscila Alvarado, siempre al servicio de nuestro Cuenca. Cari, estamos en este momento hablando, vamos a hablar acerca de un concierto que se nos viene maravilloso. Los locos del ritmo se nos viene y para eso estamos con la gestora cultural de este concierto, Lolita Bojorque. Bienvenida, Lolita, nos da mucho gusto tenerla acá. Y tenemos concierto, Cari, fin de semana. Cuéntenos, por favor, Lolita. Sí, muchísimas gracias, como ustedes manifestaron. Estamos con este maravilloso concierto en homenaje al adulto mayor, porque el día viernes conmemoramos el día de ellos. Y qué mejor que los locos del ritmo para que pongan y prendan la fiesta. Esa música inolvidable, poleros, pasillos, valses, cumbias, de los famosos locos del ritmo, la nueva generación de los locos del ritmo. Y junto a ellos también nos van a acompañar el dúo Atenas con la música nacional y el coro de la Universidad del Adulto Mayor. Es tan necesario el entender cómo la Universidad del Adulto Mayor ha estado dando ayudas y dando apoyos a diferentes áreas de estas personas que están en una nueva etapa de su vida, en una etapa tan diferente, pero tienen el coro también, Lolita. Sí, verdaderamente el coro dirigido por el gran músico René Duque y con el apoyo del señor director, el doctor Saúl Chalco, verdaderamente llevan adelante este maravilloso coro que ya ha tenido magníficas presentaciones, no solamente aquí en la ciudad de Cuenca, sino fuera de ella. Ellos también van a ser los invitados principales de esa noche. Con sus maravillosos temas nos van a deleitar a todo el público que asista al concierto que se va a realizar en la Casa de la Cultura. Perfecto, Casa de la Cultura, este viernes 29 de septiembre, aún tienen tiempito para que puedan adquirir también sus boletos. ¿Esto será en dónde? En el Teatro Casa de la Cultura va a haber dos presentaciones a las 4 de la tarde y a las 20 horas. Perfecto, ¿dónde se pueden adquirir los boletos? Los boletos están a la venta en el almacén El Surtido. Es tan interesante, quisiéramos saber también porque sabemos que los costos de los boletos son sumamente accesibles y eso va a permitirnos disfrutar de un concierto de tres grupos maravillosos que son Los Locos del Ritmo, el coro de la Universidad del Adulto Mayor y también el Dúo Atenas, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera, ¿a cómo van a estar los boletos? Justamente, los boletos están a precios del adulto mayor, 7 dólares, justamente para llegar a todas las personas que acompañen. Por favor, los nietos, los hijos, acompañen. Llevemos a los papacitos, a los abuelitos, que muy merecido lo tienen, disfrutar una velada artística con la música que a ellos siempre les gusta. Y mejor todavía poder celebrar, conmemorar este Día del Adulto Mayor, que cada año ustedes vienen haciendo diferentes actividades. Sobre todo, los protagonistas son justamente los adultos mayores que se reúnen y hacen sus grupos y sus actividades. Así es, como usted lo dice, hemos reunido a tres grandes artistas, si cabe el término, Los Locos del Ritmo. Vale la pena indicar, ellos prácticamente son la nueva generación de Los Locos del Ritmo, porque el fundador fue el requerido y ya, el que falleció hace tres años, famoso Lucho Chalco, que fundó Los Locos del Ritmo, pero esa música sigue vigente en los corazones, no solamente de nuestros abuelitos, de nosotros, de nuestros padres, sino de todo el público que se va a deleitar esa noche con estos maravillosos temas musicales. Es tan bonito saber que estamos celebrando entonces el Día del Adulto Mayor, el día viernes se celebra y qué mejor hacerlo con este agasajo y este homenaje que les están haciendo ustedes. Sí, invitar nuevamente a todo el público cuencano que se den cita al Teatro Casa de la Cultura. Dos presentaciones, una presentación inusual, pero cómoda para nuestros padres, para nuestros jubilados, nuestros adultos mayores. Cuatro de la tarde es una hora muy cómoda para que ellos asistan y disfruten de unas dos horas de concierto maravilloso. Lindísimo, queremos agradecerte Lolita y también felicitar esa labor tan bonita que estás realizando y poder también ser la portavoz y también la comunicadora, digamos así, de lo que se está realizando justamente también en la Universidad del Adulto Mayor. Éxito siempre en tu labor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a Unción que siempre nos dan la mano y la apertura para promocionar estos eventos que van dirigidos a nuestro querido público cuencano. Gracias. Gracias, gracias a usted Lolita y felicidades pues entonces. Ya sabemos a dónde ir el día viernes, cuatro de la tarde u ocho de la noche. Tenemos una cita en la Casa de la Cultura para escuchar música del recuerdo. Maravillosa. Lindo, con los locos del ritmo. Yo ya solo mencionándolos ya me da ganas de bailar. Y ustedes también quiero que sepan que tenemos recomendaciones para quienes de pronto por ahí tienen algún problema legal o necesitan asesoría jurídica. En Lexis van a tener siempre al mejor profesional. Justamente el doctor Juan Carlos Cisneros Sarmiento, él te ayuda con asesoría jurídica. De pronto necesitas llenar los papeles para la visa americana o también en el tema de ciudadanías y todos los trámites civiles. En donde están ubicados aquí en Cuenca, Luis Cordero y Honorato Vázquez o también en Gualaseo, en la Jaime Roldós y Vicente Peña, en el edificio Vázquez, la oficina 207. Puedes comunicarte al teléfono 0725-5989 del Lexis. Y así, concluimos ya nuestro programa. Se terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Lolita. Gracias a ustedes. ¿Qué tal si nos vamos con buen ritmo, como los locos del ritmo? Así es, así es. Y ojo, por redes sociales van a haber entradas para este concierto. Así es que entren a redes sociales y nos encuentran con boletas.